Buenas tardes juventud, estamos con más en De Cabeza. Hoy nuestro foro juvenil tiene una temática completamente diferente, una temática especial, muy concreta, que usualmente no es muy discutida por la juventud y cuando la discutimos, de vez en cuando siempre hay como diferencias de pensamiento y es algo normal, es algo que ocurre, pero hoy queremos profundizarla, queremos tener datos más concretos y más útiles para que vos allá en casa, cuando toques este tema, también lo puedes hacer con fundamentos, con ideas concretas y con mucha información. Y para eso, hoy me cuento bien acompañado de mujeres que han trabajado mucho en el tema, mujeres también que son luchadoras y que tienen un currículum vital bastante amplio sobre el feminismo en nuestro país. Así que hoy en nuestro foro juvenil es un espacio gracias a la concertación feminista Prudencia Ayala, que también fue una mujer luchadora en nuestro país y a eso se debe su nombre. Así que comenzamos, voy a irme por el lado izquierdo. Hoy como experta nos acompaña Yolanda Guirola, quien pertenece a la concertación feminista Prudencia Ayala. Bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Muy amable en invitarnos. Perfecto, y también nos acompaña por este lado Marcela López, que nos acompaña de Coincidir. ¿Qué tal Marcela, cómo te va? Muy bien acá, muy feliz de que nos hayan invitado a poder debatir y poder compartir también con su audiencia. Perfecto, y nos acompaña Yoshi Levan, activista independiente. Bienvenida, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas las y los televidentes. Es importante que los medios de comunicación también abran estos espacios para debatir temas súper importantes, como es la despenalización del aborto. Y finalmente nos acompaña Ariel Rodríguez, que también pertenece a la red de activistas de El Salvador. Bienvenida. Muchas gracias, es un placer acompañarlos y es también un gusto poder debatir esto entre jóvenes y contar también con el apoyo de medios de comunicación interesados en esta temática. Perfecto, bienvenidas todas. Nosotros nos sentimos muy complacidos de que estén en el Foro Juvenil de De Cabeza para discutir esta temática que es de vital importancia. Pero Sofía nos acompaña al otro extremo del set porque tiene una información que nos quiere compartir, una información que también tiene que ver para irnos profundizando en la temática. Estos conceptos que de repente nos cuesta asimilar y no tenemos como un antecedente. Entonces Sofi ya está lista y nos tiene noticias. A ver Sofi, contanos de qué se trata. Claro que sí, Luis. Una temática que nos compete a todos y a todas y es por eso que este día, para aterrizar el tema, queremos también que vos conozcas un poco más sobre la despenalización del aborto. Para ello tenemos invitados, obviamente especiales, expertos en el tema y también por si vos ya conoces sobre este tema, en nuestra sección Enfócate hemos preparado conceptos generales, conceptos básicos de esta temática. Así que nos quedamos con nuestra sección Enfócate. Despenalización del aborto ¿Qué piensan los jóvenes del tema? Más de alguna vez hemos tocado el tema en la escuela o en la universidad de forma muy general, pero seguramente siempre quedas con más dudas que respuestas. Y es que hablar del aborto puede resultar muy difícil, más cuando no se tiene claridad de este concepto. En resumidas cuentas, abortar es terminar un proceso de embarazo antes que el feto esté capacitado para la vida. Esto puede ocurrir de forma involuntaria o inducida. Esta última práctica es también llamada aborto terapéutico, que en algunos países se realiza cuando la vida de la madre está en peligro. Y vos, ¿estás en desacuerdo o de acuerdo con el aborto? Para hablar más sobre esta temática, hoy nos acompañan especialistas en el Foro Juvenil. Comencemos. Bueno, ya estamos revisando ya nuestra sección Enfócate. Vamos a pasar ya directamente al Foro Juvenil. Recuerden que nuestras redes sociales están habilitadas. Pueden buscarnos en Twitter como arroba Gente V de Cabeza. Si tienen ustedes opiniones sobre el tema y las quieren compartir con mucho gusto, les damos lectura. O si tienen una pregunta directa, pues aprovechar que está nuestra experta en el tema para darle lectura a la pregunta y poder solucionarla. Así que vamos a comenzar con el Foro Juvenil. De antemano, muchas gracias nuevamente por estar acá con nosotros. Y queremos comenzar con una pregunta bastante amplia y que yo creo que muchos nos hemos preguntado en algunas ocasiones. Yolanda, ¿qué es el aborto? ¿El aborto? Creo que no es exactamente la pregunta como debe de hacerse. Porque para nosotras no son definiciones. El aborto no es una definición. Pero es un hecho que se atribuye a una determinada situación en la que nos encontramos las mujeres. Ya vamos a ver que se puede dar en diferentes circunstancias. Y al cual acudimos por propia voluntad, se supone que debería ser por propia voluntad, cuando hay algunos obstáculos para que pueda realizarse un parto normal, como se llama. Entonces, el aborto consiste en la interrupción voluntaria del embarazo, que debería de ser así, en la interrupción voluntaria del embarazo, por decisión propia de una mujer. En términos generales, eso debería de ser, pero como repito, hay diferentes circunstancias que intervienen en que una mujer recurra a un aborto. Y eso creo que lo vamos a ver en el transcurso del programa. Así es, perfecto. Tenemos ya un concepto base. Yo quisiera saber si ustedes quieren complementar algo. ¿O tienen algún punto que poner en agenda también, Yoshi, Ariel, Marcela? A ver, Yoshi. Te veo así con ganas de que querés platicar. Bueno, concuerdo mucho con Yolanda. Para mí y debería ser el aborto un derecho. Un derecho que no nos pueden quitar. Porque atañe específicamente al poder decidir sobre tu cuerpo. El tomar la decisión de si querés o no ser madre. Lastimosamente, alrededor del tema hay muchos tabús y mucha desinformación que lo ha satanizado. O sea, que por lo mismo se nos ha negado el derecho. O sea, prácticamente todo el mundo puede decidir sobre mi cuerpo. El presidente, el papa, el padre. Todo el mundo puede decidir sobre mi cuerpo, menos yo como mujer. O sea, no puedo tomar la decisión de interrumpir o proseguir con un embarazo que no deseo. Interesante lo que me estás comentando. Porque esa pregunta también la traigo en la agenda. ¿Quién debe decidir si abortar o no? O sea, porque tú has mencionado a otros actores, pero realmente la mujer es la que menos se toma. Cuenta, no sé, ¿qué piensan ustedes? Ariel, por ejemplo, ¿qué piensas al respecto? Yo sí estoy de acuerdo en que es una decisión muy personal decidir si una quiere o no quiere abortar. Y debería de ser también respetado por la sociedad. O sea, al final es una decisión de tu propio cuerpo. Incluso podría ser comparable con decir que si me quiero hacer un tatuaje, me puedo hacer un tatuaje en mi cuerpo. O es algo que yo quiero decidir. Y tomar la decisión de ser o no ser madre es como una decisión de bastante peso en la vida de una mujer porque cambia tu vida completamente. Y para un adolescente, por ejemplo, estar embarazada y tener que interrumpir sus estudios sin tener otra opción más que tener al bebé, sin tener un trabajo, ni cómo darle una vida digna. O sea, en realidad hay muchos factores que podrían llevar a esta mujer a decidirlo y debería de respetarse de su decisión de continuar con su vida hasta que ella pueda ejercer el papel de madre si es que quiera hacerlo. Ok, entonces aquí tenemos otra pregunta que yo creo que es importante hacerla y aprovechar que también está nuestra experta, gracias a Concertación Feminista, Prudencia y Ala. Queremos preguntarle, ¿por qué hay tanta polémica entonces en torno al aborto en nuestro país? Porque hay muchos dimes que van y que vienen. Sí, indudablemente esto requeriría un programa completo. ¿Qué pasa con la opinión pública? ¿Qué pasa con las diferentes actoras y actores que intervienen en esta situación? ¿Quiénes están queriendo decidir por lo que las mujeres tienen derecho, en tanto su autonomía? Y qué pasa también con la laicidad del Estado, porque no podemos negar que hay una injerencia muy fuerte de todas las iglesias, ya no solo de la jerarquía católica, en esta situación muy interna y muy nuestra de las mujeres. Es decir, la invasión a los derechos de las mujeres y en este caso en cuanto a la interrupción del embarazo es parte de todo un sistema que interviene en nuestra decisión. Entonces, ahí hay diferentes factores, como digo, que se inmiscuyen en los derechos nuestros y nos someten y además regulan alrededor de lo que es nuestra vida, nuestro proyecto de vida, como ya lo están mencionando, y nuestra decisión a continuar o no un embarazo que habría que ver en qué circunstancias se ha dado. Esa es una polémica que ha venido dándose en todos los países del mundo y que tiene que ver mucho con el tabú que hay alrededor de lo que es el aborto. Entonces, como repito, la imposición en tanto lo que ha significado los derechos de las mujeres y siguen significando los derechos de las mujeres, un patriarcado que se impone ante lo que es el derecho de una parte de la ciudadanía que es la mayoría incluso de la población y luego, como repito, otras influencias externas que contribuyen a que esta situación se imponga e impere en la decisión autónoma de las mujeres. Ok. Tenemos acá a jóvenes también y eso me llama mucho la atención porque estamos haciendo una reflexión que tiene que ver con la experiencia y también con las preguntas, con las inquietudes que tengamos la juventud sobre este tema. Y queremos preguntarle también aquí a Marcela, una pregunta bastante amplia pero que tiene una respuesta de repente muy diversa y depende de cada realidad social, yo creo que de cada mujer, ¿no? Entonces, ¿por qué creen ustedes entonces que la mujer puede tomar una decisión de abortar? ¿Qué pensás al respecto, Marcela? Yo quizás antes de responder esa pregunta quisiera ampliar un poco en la parte de donde decíamos que es el aborto al final y yo creo que una de las cosas principales es el aborto no solo como un derecho sino como acceso a la justicia, que eso es muy importante, ¿no? Y que por qué las mujeres debemos de tomar esa decisión de abortar, yo creo que ahorita en la situación que se encuentra el país no es un tema de decidir si abortar o no abortar, sino es una cuestión más de cómo accedo a la justicia en mi vida y cómo el Estado me garantiza justicia, porque cuando hablamos de aborto estamos hablando de una penalización absoluta que existe en el país donde me dice que me van a condenar si yo tengo un aborto, ya sea espontáneo o inducido, entonces y me van a condenar a años de cárcel y donde hay una justicia moralista que no está basada desde las ciencias y de las leyes, sino desde las creencias ideológicas, entonces esas leyes lo que van a hacer a mí es tipificarme ya no por aborto, sino por homicidio agravado. ¿Y qué es lo que va a pasar? Me van a condenar a 40 años de cárcel, aunque haya sido un aborto espontáneo, por ejemplo. Entonces, este tema del aborto en el país no es un tema que vamos a hablar de bueno, me embaracé, no quiero tenerlo, entonces decido abortar o no abortar. Yo creo que es lo más, es lo más, ahorita se podría decir que es lo más sencillo o es lo más superficial con respecto al debate. El debate está centrado más en cuántas mujeres están siendo penalizadas injustamente, cuántas mujeres están muriendo en los hospitales, porque no se atreven los doctores a practicarles un aborto aunque su vida esté en riesgo. Entonces, el debate tiene que ir más desde ahí. Yo creo que ya Marcelo define muy bien, el tema del aborto como tal es un tema que tiene que ver con los derechos sociales, con los derechos económicos, políticos de las mujeres y que realmente en nuestro país, el caso de las 17, que ha sido muy sonado también, que justamente son 17 mujeres que están pagando penas muy amplias, entonces más adelante vamos a profundizar este tipo de casos y a conocer más de las consecuencias, pero yo quiero enviar con Sofi que ya está lista y tiene más información para seguir complementando el tema del aborto aquí en nuestro país. Veamos Sofi, ¿qué pasa? Así es, mira, es muy interesante conocer sobre esta temática, la legislación del aborto pues en el mundo es muy diversa, desde libre acceso del aborto, los servicios sanitarios gratuitos y también pues desde la penalización, aquellas mujeres, penalización con años de presión, con aquellas mujeres que practican también el aborto inducido, una temática que quisimos poner en la mesa y es por ello que también queremos preguntarle a los jóvenes qué piensan sobre esta temática, qué piensas sobre el aborto, nos fuimos hasta la calle para preguntarle a las juventudes en nuestra sección Soltá la Lengua. Así que nos vamos con lo siguiente. ¿Por qué algunas mujeres buscan abortar? Las razones por las cuales una mujer quiere abortar son muy diversas y depende del contexto personal y social de cada mujer. Sin embargo, el objetivo común es que no se sienten preparadas para asumir la maternidad en ese momento de sus vidas, ya sea porque fueron violadas o porque están muy jóvenes y no tienen el apoyo de una pareja o su familia o por no contar con los recursos económicos suficientes. No existen unas razones de más importancia o peso que otras, ya que quien establece este criterio es cada mujer en el momento particular de la vida en que se encuentra. Perfecto, miren, es bien importante destacar esto. Todas las mujeres, los hombres somos diferentes, las mujeres son diferentes, las realidades son distintas y los problemas que enfrentamos son diversos. O sea, yo no veo a nadie parecido acá. Tienen ahí algunos detalles similares, pero somos totalmente distintos, igual son las realidades. Yo creo que esto tiene que ver mucho con la cápsula que acabamos de ver, que son algunas de las causas que se complementan con lo que decía Marce también y al principio con lo que mencionaba nuestra compañera Ariel también sobre esto, algunas causas que hay, por qué las mujeres pueden abortar. Pero queremos también nosotros seguir profundizando el tema. Yo sé que el tiempo en televisión es corto, así que vamos a aprovechar que también, que gracias a Concentración Feminista Provencia de Ayala, pues nos acompaña aquí nuestra amiga Yolanda y nos está dando también respuesta a algunas de las inquietudes que también tienen nuestros amigos y amigas televidentes en la red y que nos están haciendo llegar también. Y también preguntan, y yo quiero que tal vez nos pueda dejar claro, ¿cuál es la diferencia entonces entre un aborto como tal y un aborto terapéutico? ¿Hay alguna diferencia, hay cierto grado o características que lo definen a ambos? Tal vez no es que haya un aborto como tal y un aborto terapéutico, ¿verdad? El aborto en términos generales es la interrupción del embarazo. Entonces hay diferentes situaciones y circunstancias que se presentan para que se denomine el aborto. Por ejemplo, el aborto terapéutico es el aborto que se practica por razones de salud. Es decir, hay una razón de salud que determina que se realice ese aborto. Conocemos muchísimos casos, mujeres, por ejemplo, que tienen el problema de la preclancia, que es un término médico que se refiere a situaciones que se presentan en el embarazo por razones de hipertensión, que en ese estado del embarazo y en ese proceso a la mujer se le va acrecentando la situación y hay un momento en donde es imposible la continuación del embarazo. Eso lo determina incluso un médico o médica y por esa razón puede darse el aborto terapéutico. En muchos países está despenalizado el aborto por razones médicas, razones terapéuticas. Pero también está el aborto eugenésico, que es otra situación que se presenta, otra de las causas que en muchos países también está despenalizado, que es cuando hay una malformación del feto, que es un caso que hemos conocido aquí en El Salvador, cuando en el caso de la niña anencefálica, o sea que no va a vivir, que viene con parte de su cerebro o no trae parte de su cerebro. En esas circunstancias también se da el aborto, que se llama eugenésico, que por cierto son términos que no muy aceptados porque la eugenésia nos remonta a épocas y concretamente se ha señalado del nazismo, en donde la eugenésia se practicaba mucho y entonces se le llama también por razones éticas. Entonces hay varias circunstancias que determinan las denominaciones diversas del aborto. Perfecto. Bueno, nosotros seguimos con más acá en nuestro foro juvenil. Yo me siento muy contento porque estamos poniendo este tema en agenda también gracias a Concertación Feminista, por evidencia de ALA, que nos acompaña también de esta organización, la licenciada Yolanda Guirola también con ese aporte muy importante. Y también agradecer a nuestras amigas que están por aquel lado, que están poniendo sus aportes, sus preguntas y sus comentarios. Nosotros vamos a irnos a una pausa, jóvenes, pero no cambien de canal. Ya regresamos con más acá en el foro juvenil. El tema está interesante. Recuerden las redes sociales, arroba gente de cabeza en Twitter. Si tienen alguna pregunta o comentario sobre la temática, ya volvemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos con más en el foro juvenil en DECABEZA, un espacio dedicado para jóvenes y también producido por jóvenes que toca temas que muchas veces son considerados como solo los adultos lo pueden discutir o los funcionarios y no es así. Nosotros rompemos con ese cliché, con ese estereotipo y estamos trayendo en esta tarde un tema muy importante gracias a Concertación Feminista, por evidencia de ALA, es la despenalización del aborto. Y ya comenzamos a hablar de esta palabra despenalizar. Entonces, yo quiero preguntarle acá a nuestras amigas. Vamos a empezar por este lado primero y vamos a preguntar entonces por qué nuestro país como tal y en el fondo también esta pregunta lleva hasta cierto grado una pequeña crítica, digámoslo de esta manera. ¿Por qué entonces promover la despenalización del aborto? ¿O qué más bien dicho para poder entender qué significa despenalizar y legalizar? Porque de repente esas dos palabras tienen connotaciones completamente distintas y me gustaría que aprovechar que están todas ustedes acá y ayuden a definir también los conceptos. Así que cualquiera de las tres puede abrir. ¿Quién quiere? ¿Marcelo? ¿Vaya. Ok. Hay dos palabras bastante puntuales y bastante importantes cuando hablamos todo este tema del aborto. Uno es la parte de la legalización, que es lo formal o es lo institucional, el de decir que se puedan garantizar leyes que nos lleven a acceder a la justicia, o que hayan leyes que no vengan y pongan una condena a mujeres que tengan un aborto. De eso estamos hablando cuando hablamos de la legalización, de garantizar leyes o políticas que garanticen el acceso. Cuando hablamos de despenalizar, estamos hablando más de una pena moral, cuando decimos, ok, esta mujer abortó y que toda la comunidad empieza a juzgarla, o que empezamos a decir que es una mujer mala, que es una mujer asesina. Entonces, ¿cómo es necesario que el país, primero, inicie con esta parte de garantizar el acceso legal, gratuito y seguro a la despenalización del aborto, a la legalización? Y lo segundo es que se empiece a generar una cultura donde se mire esto como un derecho, como un acceso a la justicia, por lo mismo que yo decía, de que hay mujeres muriendo, hay niños que están quedando sin mamás, porque o su mamá murió por un embarazo de alto riesgo, o su mamá la metieron presa por tener un aborto espontáneo. Entonces, ¿cómo el Estado garantiza ambas cosas? No, una cultura más integradora y leyes que garanticen la vida de las mujeres. Perfecto. ¿Alguien más quiere aportar? Ariadna. No, esto solo es como una pequeña comparación. El mes pasado, con otros compañeros de la red activista, estuvimos en Dinamarca para un proyecto sobre los objetivos de desarrollo sustentable. Entonces, como parte del proyecto, visitamos un hospital, que es un hospital-universidad en Odense, en Dinamarca, y entonces ellas nos explicaban que en Dinamarca es legal el aborto, que las mujeres pueden tener acceso gratuito, pero no hay muchas mujeres que se realicen abortos porque tienen mucha educación en el uso de anticonceptivos. Entonces, mejor previenen un embarazo, pero en cualquier caso pueden acceder. Entonces, nos decía el doctor que en 30 años, en ese hospital solo ha muerto una mujer por complicaciones obstétricas. Entonces, dice mucho sobre la cantidad acá de muertes de madres a la hora del parto o por causas del embarazo, en cuanto a qué calidad de salud estamos recibiendo las mujeres. Perfecto, buena comparación. Aprovechando que está aquí también Yolanda con nosotros para poder poner en claro entonces qué podemos decir entre legalizar y despenalizar. Sí, yo creo que sí es importante que, claro, soy abogada y voy a hablar también como abogada. Estas terminologías son importantes conocerlas. La despenalización implica que no haya criminalización cuando una mujer aborta. Eso significa que no se le penalice, que no se la penalice. O sea, significa incluso erradicar de las legislaciones la penalización, que no haya. Eso significa el único caso en donde no funciona, como lo estoy diciendo, es cuando la mujer es obligada a abortar. Entonces, ahí se penaliza a quien la obliga. O sea, cuando no es voluntario, sino que es obligado, inducido, entonces ahí sí se penaliza, pero no a la mujer, sino a quien la obligó. Es el único caso. ¿Qué es legalización? Ah, bueno, legalización implica, además de la despenalización, por supuesto, pero implica que haya todo un acomodamiento de leyes en el sentido de que funcione el derecho a la salud, en el sentido de que las mujeres que abortan sean atendidas con calidad y calidez en los hospitales. Eso es legalizarlo. Legalización significa que ya no hay aborto, que ya no hay ninguna norma que se refiera al aborto, sino que predomina el derecho a la salud, que las mujeres que llegan por un aborto a los hospitales sean atendidas porque su derecho a la salud así lo establece. Perfecto, creo que nos queda muy claro, ¿no? La diferencia entre criminalizar algo y darle paso o acceso bajo un marco de derechos humanos, yo creo que eso es algo muy importante que debemos comprender. Pero miren, fíjense que toda esta información que estamos discutiendo aquí con nuestros amigos, amigas, a veces a nosotros nos cuesta comprenderla, yo me incluyo también, yo creo que de repente no tenemos la suficiente información, esa cantidad y de buena información, porque nosotros como jóvenes a veces en las redes sociales aguantan con todo y de repente podemos encontrar buenos artículos como malos artículos y la Vox Populi muchas veces no está muy eficiente en este tipo de casos, pero nosotros queremos conocerla. ¿Por qué razón? Porque queremos saber los jóvenes que están pensando sobre este tema y para eso Lore ya no me acompaña al otro lado y está lista y me cuenta más o menos de qué se trata esta indagación que nosotros fuimos a hacer a las calles de nuestro país. ¿Qué tal, Lore? Contame de qué se trata. Así es Luis, fíjate que es bien interesante este tema que estamos abordando en nuestro programa, nos encanta poner de cabeza esa temática para que los jóvenes empecemos a conocer más y también nos interesemos por saber y conocer de temas que en ningún otro programa juvenil lo vas a poder conocer y aquí en De Cabeza nosotros lo estamos tratando. Para ello nos hizo la pregunta bastante inquietante de qué tanto sabe la juventud sobre el aborto. Para ello nos fuimos a las calles, fuimos a preguntar a toda la juventud qué piensa de este tema y qué tanto sabes del aborto. Esto en nuestra sección Solta la Lengua. Una práctica que aquí no es, no está aprobada, que entiendo que hay personas que lo hacen pero ilegalmente. Provocado o también se puede hacer natural y por medio de pastillas o algo así. Igual de que puede ser provocado, igual puede ser un accidente. Para mí el aborto se da más que todo en la juventud, que no tienen conocimientos o no valoran la vida. Es una práctica no correcta y que la mayoría de las jóvenes optan por realizar esto por miedo o porque han tomado una mala decisión y luego para ellos lo más fácil es abortar. Pues todo lo que se habla sobre ellos, la ley que está en contra, que uno está a favor. Más sin embargo, en mi punto personal estoy en contra del aborto. Es algo muy doloroso para decirle. O sea, tal vez hay chicas que no saben de eso, no saben que es un aborto. Yo conozco eso, ya los conozco por mí misma, qué me ha pasado y es muy doloroso. Bueno, y en De Cabeza nos gusta conocer las opiniones de la juventud, nos gusta también poner en tela de juicio algunos pensamientos, debatirlos, porque no es bueno el debate, siempre es bueno cuando lo hacemos sanamente, sin pelear, sin elevar la voz, no de repente a veces nos agarra así como que queremos ya pelear y que yo pienso esto y vos pensás distinto a mí. Y no, la verdad son pensamientos diferentes, pero hoy queremos debatir sobre este tema concretamente de penalización del aborto, así que rápidamente voy a pasar con mis compañeras a mi lado derecho para que me cuenten de qué se trata, esas reacciones con este sondeo. A ver, ¿qué piensan ustedes? Empezamos por allá. Pues es interesante que en su mayoría fueron mujeres. Yo creo que también es importante reconocer que el tema del aborto no es solo una cuestión de mujeres, porque en muchos casos son dos personas involucradas, eso para recalcarlo, que tenemos que también ir desvitificando esa parte, que no es solo la mujer porque sí quedó embarazada, sino que también hay una corresponsabilidad. Y con respecto a los conceptos o a las opiniones vertidas en la cápsula, también me resulta muy interesante que en su mayoría sí conocen, digamos que vagamente, que existe inducido o que existe también por accidentes, pero cabe recalcar que independientemente en la situación o en la circunstancia que se dé en este país, vos, mujer, vos, mujer joven, sobre todo, podés ir presa. O sea, y esa es una realidad o simplemente podés morir a la entrada de un hospital porque simplemente no te quieren atender. Eso es algo que está pasando y que es la reflexión que nosotras queremos llegar, que es una cuestión de salud, que es una cuestión de derechos, que es una cuestión de justicia que se nos ha negado y que se nos sigue negando. Son siete países en el mundo solamente que está penalizado absolutamente y entre esos es El Salvador. La mayoría de países en el mundo ya cuentan con legislaciones más avanzadas y que se les reconoce el derecho a la vida porque también las mujeres, o sea, ¿cuál vida pesa más sobre la otra? O sea, si entramos a ese debate, pues, porque también la otra persona merece vivir. Entonces, es bien importante como saber eso y informarnos bien, no solo dejarnos llevar por un video que vemos en redes sociales o por una nota de un medio no tan confiable en redes sociales. Aunque sea un medio de renombre, tenemos que buscar y tenemos que informarnos más, no quedarnos solo con lo que dicen, sino que informarnos y desmitificar muchas cosas. Perfecto. A ver, Adiel. También quisiera agregar que a mí me pareció interesante que muchas decían eso, que puede ser inducido o puede ser accidental, pero también hay que ver las causas de por qué podría ser inducido el embarazo si nos remitimos a que la vida de la madre estaba en peligro o si era una menor de edad. Incluso han habido casos de niñas muy pequeñitas embarazadas y es también negarles su derecho a la vida. O sea, entonces es también como eso que mencionaba Yoshi, ver qué vida pesa más. O sea, se defiende mucho la vida del embrión, pero cuando ya es una niña, si es abusada sexualmente y sale embarazada, pierde su derecho a la vida también. Ok. Bueno, Marce, ¿a vos qué te llamó la atención más del zumbido? ¿Qué respuesta te ha quedado vos impregnada y querés decir algo sobre eso? Quizás va más desde cómo, o sea, creo que más desde lo general, alguna frase así como bien específica, quizás no, pero sí, el hecho de que sí conocen, pero que no tienen mucha información. Primero, porque lo que decía Yoshi ya, vea, uno, el aborto se penalizó en el país en el 98, o sea, que antes del 98, el aborto estaba despenalizado. ¿Por qué se penalizó? Preguntémosle a los diputados que estaban en ese entonces, vea, pero, o sea, ¿por qué estaba permitido antes? Entonces, eso hay que hacernos la pregunta y hay que empezar a cuestionar y hay que respondernos. Lo otro es que, hasta que no nos tocan, nosotros no reaccionamos. Es como cuando, o sea, puede ser que haya violencia, pero hay violencia allá, pero cuando nos pasa a nosotros, ya nos empezamos a preocupar y ahí es donde les dejo yo las preguntas a los chicos, a las chicas que les miran a ustedes, que miran su programa, ¿qué pasaría si el día de mañana su mamá se embarazara, su hermana se embarazara, saliera embarazada, tuviera un embarazo de alto riesgo y es necesario que aborten? ¿Permitirían la penalizaran? ¿Qué harían? O sea, hay que ponernos en el zapato de las otras mujeres, hay que ponernos en los zapatos de ellas y ver que no es una cuestión fácil. Perfecto, esa frase fue una de las que en lo personal me llamó la atención, pero estamos aprovechando que estamos con ustedes y yo quiero también preguntarles lo siguiente, de repente puede parecernos, algo quiere aportar, perfecto, a ver licenciada. Voy a opinar porque quiero rescatar una expresión de una de las chicas que ustedes entrevistaron, cuando ella dice, es lo más fácil que pueden hacer, esa es una expresión de una de ellas y yo quiero decirles que jamás es lo más fácil. La decisión de una chica o de una mujer, cualquiera que sea su edad, es la más difícil que puede haber. Nunca la puedo calificar como de fácil. Habría que ver por qué quiere abortar, qué es lo que pasó, si ha sido violada, que podría ser, porque es de los casos más comunes la violación, podría ser que ella tenga, como ya lo dijimos, un problema de salud y cualquiera otra circunstancia que no tenemos tiempo de discutirla, pero habría que ver. ¿Cuáles son las causas que la llevan a eso? Él o la toma de la decisión de interrumpir un embarazo que es muy difícil, trae consecuencias no solo físicas, sino que psicológicas, antes, durante y después. Perfecto. Eso no lo debemos olvidar. Son puntos muy importantes que están también en la discusión y a mí me llamó la atención algo y les comparto. Me llamó la atención que dice una persona, bueno, en lo personal, creo que siempre se hace de escondidas. Y si ustedes se ponen a pensar en esto, podemos verlo como parte de las consecuencias. Entonces, licenciado, yo quiero que usted me hable de esas consecuencias. Me imagino, o no me imagino, yo creo que sí es una realidad no solo en nuestro país, sino que en toda Centroamérica, que hay clínicas clandestinas e información, una información errónea, mala y delicada que pone en peligro la vida de las mujeres y especialmente de las mujeres jóvenes. Entonces, ¿cuáles son esas consecuencias de que en nuestro país todavía hay una penalización absoluta del aborto? Y dice, mira, como ya lo dicen las compañeras, de una forma bien criminal y entajante, así como que, si lo haces, sos una asesina y entonces, ¿en qué estamos? ¿Cuáles son esas consecuencias al no dejar ese camino abierto y ver otras opciones? ¿Qué me podría decir? La consecuencia, indudablemente, es la alta mortalidad materna que tenemos, eso habría que verlo. El ministerio reporta nada más los abortos institucionales, indudablemente, que son los que se realizan ahí por determinadas circunstancias, pero como está penalizado, totalmente penalizado, porque en el código anterior había excepciones, estaba penalizado, pero había excepciones, ahora está, desde el 98, totalmente penalizado. Eso trae como consecuencia que no haya alternativas para poder realizar una interrupción y que se obligue y se induzca a las mujeres a que lo realicen clandestinamente, clandestinamente, porque no hay otra forma de hacerlo y esa realización clandestina, indudablemente, conduce en mucho a la muerte de las mujeres. ¿Por qué? Porque se realiza en condiciones no adecuadas, porque se realizan los abortos por personas no capacitadas y todo eso conduce a la muerte de las mujeres. ¿De acuerdo? Entonces, a alta mortalidad materna por razones de abortos clandestinos realizados en circunstancias que no son las ni higiénicamente ni las más adecuadas y por personas que no tienen la capacidad ni el conocimiento idóneo, es parte de lo que está sucediendo y es responsabilidad del Estado. De acuerdo, ok, el tiempo es bastante corto y el tema es bastante complejo, me gustaría de repente poder profundizarlo más y yo sé que va a haber tiempo posteriormente, estamos tocando este tema de despenalización del aborto gracias a Concertación Feminista Prudencia Ayala y miren, yo no me quiero ir, no quiero cerrar este foro juvenil sin antes escuchar las conclusiones de nuestras amigas, yo quiero que rápidamente tenemos tres minutos para concluir, así que les pido la brevedad a cada una de las participantes para que vean las conclusiones puntuales que hay sobre el tema de despenalización del aborto en nuestro país. A ver, comenzamos por acá, por Marcela, vamos a empezar. Bueno, quizás dejar ese mensaje que nos pongamos en los zapatos de las chicas que viven estas situaciones, tengamos en cuenta que hasta el 2011 habían 129 mujeres que habían sido penalizadas hasta 40 años de cárcel por abortos espontáneos o por complicaciones obstétricas, o sea, no se lo inducieron ellas, no fueron ellas lo que lo hicieron, pero a pesar de eso fueron condenadas a 40 años de cárcel, tuvieron que dejar a sus hijos, tuvieron que dejar a sus mamás, a su familia, pongámonos en los zapatos de ellas y bueno, lo otro al Estado, al gobierno, empecemos a velar por la salud, por la seguridad de las mujeres, empecemos a velar por la seguridad de las niñas, muchas niñas de 11 años embarazadas por violación y que muchas de ellas no quieren tener ese, o desarrollar ese embarazo, pero tienen que hacerlo porque en el país está penalizado, entonces, un llamado a la población, un llamado al gobierno y eso pues, pongámonos en el zapato de todos y todas. Ok, brevemente, por allá, Ariel. Sí, quizás, un poco de lo mismo, hacer un llamado a que no nos cerremos tanto en nuestras creencias también, que veamos que hay razones de por qué una mujer quisiera o no quisiera hacerse un aborto y es derecho de cada quien, por ejemplo, pesar, si mi vida está en riesgo, quiero o no quiero llevar este embarazo a término, independientemente de lo que me pase a mí, debería de ser también mi decisión. Perfecto. Ajá, entonces, eso, quizás. De acuerdo, ok, cerra, brevemente. Recalcar que el hecho de que se despenalice o se ilegalice no es sinónimo de que los cuantos millones de mujeres que hay en el país van a ir inmediatamente a la primera clínica a realizarse un aborto, eso es mentira. Entonces, ya lo comentaba la compañera Ariel, o sea, los bajos índices de mortalidad de países que en sus legislaciones lo tienen despenalizado que es legal porque es una decisión, o sea, es como de las muchas opciones que vos tenés pero poder hacerlo, tener la opción de hacerlo. Entonces, no es sinónimo de que todas las mujeres lo van a hacer. Y mucho cuidado con la información que, repito, que es muy importante que hay videos en donde salen incluso embriones ya casi que en parto, eso es mentira. Es como campaña de miedo, ¿no? Exacto. Entonces, muchas veces el aborto se hace antes de las 12 semanas, o sea, ni siquiera ya está formado. Entonces, busquemos, informémonos y vayamos desmitificando este derecho. Perfecto, ok. Finalmente, tenemos a nuestra compañera Yolanda, a ver si nos puede dar una conclusión. Yo sé que es muy difícil concluir algo brevemente, pero yo sé que usted tiene una idea, tal vez algún mensaje también. Sobre todo a las instancias del Estado, porque ya es suficiente que las mujeres nos culpabilizamos y creemos que nosotras lo vamos a resolver y no es así. El Estado es responsable. Yo un mensaje al Ministerio de Educación para que realmente introduzcan en la currícula todo lo que es la educación sexual, todo lo que es la educación en salud sexual y reproductiva y en derechos sexuales y derechos reproductivos. Por otra parte, al Ministerio de Salud para que las médicas y los médicos y el personal de salud entienda, lea el Código Penal, el Código Procesal Penal y el Código de Salud, porque no tienen ninguna obligación de denunciar. Al contrario, tienen sanciones si violentan el secreto profesional, que es un tema que podemos a futuro tocar. Y por otro lado, a las autoridades que realmente están criminalizando a las mujeres como todo el sistema de justicia, que de una vez por todas reconozcan que hay derechos que no pueden ser violentados y los derechos de las mujeres realmente deberían de ser tomados en cuenta y no solo tomados en cuenta, sino que de una vez por todas entender que somos personas y que tenemos derechos humanos. Bueno, de esta manera nosotros vamos a dar por finalizado nuestro foro juvenil. Recuerden, hoy hablamos de despenalización del aborto de la óptica de los jóvenes. Este tema fue puesto en agenda gracias a Concertación Feminista Prudencia y Hala. Lo profundizamos, así que ahora ya tienes tus propias conclusiones, tienes la información, tú eres el responsable de tus decisiones, tú eres la responsable de tus decisiones. Nosotros te damos una pista, te damos información, pero hay mucha más. Y como dicen nuestras compañeras, tengan cuidado con lo que leemos. De repente hay fuentes de información que no son muy fidedignas, especialmente en las redes sociales. Esto fue el foro juvenil, nosotros seguimos con más acá en De Cabeza. Vamos a una pausa, pero ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!